Eso ya me lo quiero A ver de mi lado, a ver de mi lado Que soy un chofero Por lo que todo cambia si no está Un mundo a lado tuyo vale a orinar Y no quiero A ver de mi lado, a ver de mi lado Que soy un chofero Eso no va a dejarlo Porque de repente a la vida A ver de mi lado, a ver de mi lado Que soy un chofero Que soy un chofero Y no quiero A ver de mi lado, a ver de mi lado Que soy un chofero 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 Porque todo cambia si no está Un mundo a lado tuyo Y no quiero